Todos los días cuando voy para el trabajo Me encuentro con Pedro Pablo Viene a picarme un cigarro Y se lo doy porque yo soy tan buena gente Ayer le presté diez pesos Al sobrino de Vicente Si tu vecina quiere hacer arroz con pollo Y necesita que tú le prestes ingredientes Si yo le tengo dos reservas gentilmente Yo te lo dije que yo soy muy buena gente Ve a la farmacia, compra un peso de aspirina Que vale dos sobrecitos a la viejita Cristina También me he comprado cajas de caramelo Para los hijos de gocha Para los nietos de pelón Pero yo creo que lo tuyo es fantasía Lo que te pidan no lo resuelves enseguida No digas eso que yo te ofrezco mi vida A tu sombrero que te queda la medida Oye Josepa dime si se encuentra Paco Ayer pasó por mi casa Dígale estos tres tabacos Soy buena gente Tú sabes que no soy malo Porque te prendo lo mío Y lo a que no lo regalo Soy buena gente Tú sabes que no soy malo Porque te prendo lo mío Y lo a que no lo regalo ¿Qué más tú quieres de mí? Si todo yo le regalo Me dicen el buena gente ¿Por dónde quieren que pase? Si no me han sombrero Si mis manos están vacías Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Si mi vecino quiere Hacer arroz con pollo Yo le doy los ingredientes Le doy las cebollitas al ajo Y no te asombres Si mi mano está vacía Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Tengo las manos vacías De tanto dar sin tener Ay qué puedo yo hacer Si así son las manos mías Y no te asombres Si mi mano está vacía Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Tengo una gripe mi hermano Le dicen la buena gente Porque hace cinco días No me deja ni moverme Y no te asombres Y no te asombres Si mi mano está vacía Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Lo mío no es fantasía Lo mío no es bobería Yo te regalo a mi hermano Sombrero que te quede la medida Y no te asombres Y no te asombres Si mi mano está vacía Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Lo dice mi gente Y no te asombres Y no te asombres Si mi mano está vacía Pero qué voy a hacer Si así son las manos mías Oye compadre Tú no has visto Misterioso por ahí Compadre Le presté 20 pesos Y es que mis manos son así Y le voy a apretar Para el tema Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Sentimiento, alma y corazón Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Oye le puse zapatos nuevos Y me dejó mamá Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Qué más tú quieres De mi mamacito Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Regalaré estos cinco pesos A los muchachos de Juan Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Oye los negritos Te lo he criado Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Yo soy buena gente Todo te lo he dado Qué más tú quieres Si todo te lo he dado Por el día te hago lo mando Y por la noche te cago el agua Todo te lo he dado Qué más tú quieres Todo te lo he dado ¿Qué más tú puedes Lo he dado Tú me amos sturra